Muy buenos días a la presente audiencia virtual, a todas las partes procesales concurrentes. Hoy teníamos programado la audiencia 8 y 40 del expediente 908-2018-29. En cuanto le tengo que informar es que el señor magistrado que se encuentra a cargo de la presente causa, el doctor Luis Apasa, se encuentra en otra audiencia, número del expediente 390-2018, incidente 38, el delito por peculado doloso, por el cual hay un cruce de horarios y no se va a poder llevar a cabo la presente audiencia, el cual se basa en la reprogramación respectiva mediante despacho y será notificado a sus casillas electrónicas. ¿Alguna pregunta o que desean realizar, doctores? Señorita, buenos días. Quien le habla es el abogado Arturo Tolentino Lucero, abogado de Augusto Paitán Flores. Recién hemos presentado un escrito de personamiento en donde estamos señalando el domicilio procesal, que es la casilla electrónica 12080, los correos electrónicos para estar en la audiencia, así como también estamos solicitando, por favor, doctora, se nos notifique con la acusación, si ha habido alguna aclaración a la acusación, así como todas las pruebas que han sido incorporadas válidamente. Esto es de parte de la fiscalía, de parte del actor civil y de parte de algunos sujetos procesales, ¿no? Todas las pruebas. Y que, por favor, doctora, si podrían notificarnos a través del SINOE o del correo electrónico máxime, si estamos aún en estado de emergencia y es un poquito dificulta que nos podamos acercar a vuestro despacho. Muchas gracias, doctor. Correcto, doctor. Buenos días, doctora. La abogada Ana Valderrama Torre, abogada patrocinante de Fanny Muñoz, con Colegio de Abogados de Huancabelica, número 120. Doctora, solamente queremos que se nos notifique con arreglo a ley en la casilla electrónica, número 49095. Estamos debidamente acreditados y apersonados para los efectos de tener pleno conocimiento de la audiencia que se va a reprogramar. Gracias. Correcto, doctora. Muy buenos días, por favor. Mi nombre es Luis Miguel Mayua Quispe, soy abogado defensor técnico del señor Gerardo Lito Rojas Choca. De igual manera, señorita secretaria, suplicarle que en cuanto se señale la reprogramación, se nos notifique a la casilla electrónica 65518, que es la casilla del domicilio procesal electrónico de mi patrocinado. De igual forma, también se nos pueda enviar el link para el acceso de la audiencia juicioral que se reprogramará con copia al correo luismaigua.gmail.com. Y también, de ser posible, al correo, al número de móvil 954-838753, al efecto de no tener contingencias para el acceso a la siguiente audiencia, porque para esta audiencia hemos tenido particularmente algunas contingencias. Eso es todo, muchas gracias, buenos días. Correcto, doctor. Doctora María. Doctora, en el transcurso del día estaremos presentando un escrito de apersonamiento, para que, como corresponde de acuerdo a ley, pueda notificarme a mi casilla electrónica, ¿no? Pero, en este instante, pues, yo soy la abogada María Emilicia Arroyo Miranda, con registro de, con registro número 157 del Ilustre Colegio de Abogados de Huancabalica, con casilla electrónica 14425, con domicilio procesal, sitio en la avenida Augusto Vélez Guía, número 398, cerca de la ciudad de Huancabalica, con correo electrónica, con correo electrónico mariamiricia12345gmail.com, con celular particular, personal número 967-684-6, 967-684-859, quien, a partir de la fecha, va a asumir la defensa técnica del investigado Nilo Leyva Dueñas. Muchas gracias. Correcto, doctora. Doctor Walter Bluat, ¿tiene alguna inconveniente o alguna pregunta, doctor? No, doctora, solamente dar cuenta de la presencia de la Procuraduría Pública a través de mi persona, el abogado Walter José Bluat, usted es habilitado con conjetura 275 del Perciomago de Huancabalica, y datos de identificación ya incorporados al proceso y que se organizarán en su momento. Gracias. Correcto, doctor. ¿Se encontrará el Ministerio Público presente en la audiencia? Doctora, disculpe, ¿podría repetir el número de expediente en el cual se encuentra el juez? Sí, doctor. Está en el expediente 390-2018, incidente 38, el delito peculado doloso. Bueno, doctora, si no hay otra consulta ni pregunta, eso sería todo en cuanto a la información de esta audiencia. Que tengan muy buenos días. Buenos días, doctora. Gracias. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Bendiciones.